Este fin de semana se ha disputado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olímpico Juan Carlos I, en la localidad granadina de Las Gavias, el campeonato de España por categorías en la modalidad de foso olímpico de tiro al plato. Más de 300 tiradores de todo el país se daban cita durante el sábado y el domingo para los 125 platos de la competición en sus respectivas categorías. El tirador sanroqueño Carlos Torres Mateos llegaba a la cita de Granada en el primer puesto del ranking de Andalucía en la categoría senior tras haberse proclamado subcampeón de España en el Campeonato Absoluto de España de Foso Olímpico, celebrado en Mollet del Vallés a últimos del mes de julio. En la cita de Las Gavias finalizó en el undécimo lugar de la clasificación general con 118 de 125 a solo dos platos de entrar en la final. Por equipos obtuvo diploma con el conjunto de Andalucía por el tercer puesto, logrando sumar un total de 365 puntos. El tridente andaluz formado por Rafael Malagón, Francisco Martínez y Carlos Torres están muy satisfechos de su participación en esta cita de altos vuelos de la temporada.